¡Y si hacemos un video! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin es miércoles de Selegrini. Yo soy Selegrini y hoy les traigo 10 placeres para una mujer. Y si eres hombre, no te vayas porque este tema te va a servir mucho. Mujeres, ¿a quién no le gusta quitarse el brasier? Quitarse los zapatos después de una fiesta o equis. Simplemente quitarse los zapatos. Ponerse la pijama. Satisfacer ese antojo de esos días que hoy como andas con antojo de algo. Ay, tengo mucha hambre, quiero una hamburguesa. ¡A fuego! Andar descalza por toda la casa. Que reconozcan cuando nos arreglamos. Pero pues tanto tiempo nuestro trabajo nos cuesta. ¡Ya estoy lista! ¿Notas algo diferente? Eh, sí, sí. ¿Se fue la luz? No. Eh, feliz cumpleaniversario, navidad, Halloween, cumple de tu mamá. Acomodarte la ropita interior cuando está desacomodada. ¡Sacarse el tajo! Básicamente. Bueno, ya sabemos todos qué pasa aquí. Comer chocolate. Por ahí dicen que tiene un efecto afrodisíaco, pero yo no sé qué son esas cosas. Despertar y darte cuenta que todavía tienes más tiempo para dormir. Pero yo no soy mujer y yo también disfruto eso. Bueno, sí es cierto. ¿Quién no disfruta dormir más? Y la más importante, que nos entiendan sin tener que explicarles qué nos pasa. Es imposible entender a las mujeres. Y lo sabes. Y te conto. Inténtalo. No. Es imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan animada? Estoy triste. ¿Por qué? Que no es obvio. Y bueno, amiguitos, espero les hayan parecido interesantes estos 10 placeres de la mujer. A mí en lo personal sí me causa placer todos ellos. Hombres, espero hayan tomado nota porque ya vieron que las mujeres no somos tan complicadas. Si te gustó, regálame un pulgar arriba aquí abajito. Y si aún no estás suscrito a este canal, aquí te voy a dejar un botón que dice subscribe. Si no, acá abajo hay otro que le puedes picar y suscribirte. Y la pregunta de esta semana es... ¿Qué prefieres? ¿Dormir o comer? Déjame tu respuesta aquí abajo y recuerda que las mejores respuestas las pongo al final de cada video. Mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo por si quieres seguirme y quieres estar más en contacto conmigo. Yo soy Selegrini, los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. Y las mejores respuestas del video pasado son... Ganarme la lotería porque al amor de mi vida ya lo conocí. Es Selegrini. Ja, ja, ja. La lotería sin pensarlo y después me compro el amor de mi vida y todos felices. Ja, ja, ja. Bueno, pero sí elegiría la primera opción. Conocer al amor de mi vida y que él se acabe de ganar la lotería y me lleve a vivir a Japón y que me ame con todo el cocoro. Encontrarme al amor de mi vida porque si me saco la lotería todas las mujeres que conozco por mi billetera dirán será el amor de mi vida. O sí.